El último reporte en el Instituto Nacional de Salud da cuenta de 89 casos de contagio de coronavirus en el departamento del Quindío. Durante la cuarentena hemos impuesto alrededor de 6.500 comparendos. Este fin de semana, que es puente festivo y no puente turismo, tenemos ya 327 personas a las cuales se le han impuesto comparendos por artículo 35, número 2. Pero lo más grave es que el día de ayer en zona rural de Montenegro logramos detectar una fiesta clandestina, una celebración de 15 años. 31 personas en el lugar, 23 adultos, 8 adolescentes. Un operativo que se realizó en coordinación con comisaría de familia para restablecer los derechos de estos menores. Pero también hay que decir que se requiere disciplina social. Vamos a enfrentar un aislamiento inteligente y no podemos seguir teniendo este tipo de casos que ponen en riesgo la vida de muchas personas. Se realizaron 31 comparendos el día de ayer en esa fiesta clandestina y se capturaron dos personas por violación de medidas sanitarias. Seguimos trabajando por su seguridad. Policía Nacional de Colombia. Somos uno. Somos todos.